Estaba afectando el luminoso mediodía del 24 de agosto de 2016, el Día de la Asistencia. A Neliovis nos dijo una porca cara de la presa. Este juicio nos ilumina. Cuando subía los regatos, sentí que desde ahí se iluminaba el barrio, la ciudad, el país, que ya no somos los mismos, aunque muchos no lo sepan. Nos permite vivir con un poco más de ética. Los asesinos son los asesinos y las víctimas son las víctimas. Esa fue la primera vez que hay que contar. Hasta aquí, las veces que nos hemos encontrado no le han apuntado nada. De todas las miligras que han atravesado su vida, mucho menos tendecidos a aquellas que los pobrecían a la luz del mundo. Se vuelve una pantalla y te diré yo esa paradoja en mi imaginario. Yo, que nací en Belil, que conocí en Belil como él, que león, que conté a aquellos años de mi adolescencia en la dictadura, yo le pongo a repasar si es que algún estado del domingo no también determinado colectivo, y tal vez me dijiste que una hija más que regresaba a Córdoba después de un fin de semana con los días de familia. Y me pregunta entonces, si acaso los más glorificados, los más caras de su padre, podrían sugerir alguna mínima noción del pago que se le daba. Estaba a punto de emprender uno de los que se le daba a la vida de su padre. Pero en esos años, de la doble realidad, no alcanzaba la vida. No alcanzaba la vida. Había en aquellos días de la perversión hecha ideología oficial dos realidades. Una de las tacacumas de la condición humana, que habitaba en el universo y han metido los campos de concentración, y con las primeras que estaban sumantidos miles de años. Otra, que se desplegaba sobre la luz de la inconsciencia, que atravesaba los días en medio de una gran instalación, con las fuerzas de la carne y la vitalidad de los espacios, con los derechos humanos y sociados, los derechos ciudadanos y humanos. En una se torcutaba y mataba el mundo de una precisada y extravosa patria, que en la superficie se sometía el interés de la minoría, a una costa de la devastación positiva, y se incalculaba el futuro argentino a una vez que estaba en ese lugar. Pero había además una tercera dimensión de la realidad, una especie de ritmo en el que las mujeres y compatriotas atravesaban una larga abundancia. Sus cuerpos se movían en la aparente claridad del lado difícil de las cosas, pero sus marcas estaban atrapadas por la larga de la vida. Esa dimensión habitaba una parada en que cada quince días iban a ser vidas de los derechos de la carne. Ana lo ha dicho mejor. El país es un gran estampo de la comunidad. En esa condición, Ana cada vez que iba a verla y le daba nombres que recataba de la identidad del espanto superior del dolor. La que apuntaba esos nombres en la vida de 22 años, con la misma valentía que muchos años después apuntaría sus recuerdos, sus sensaciones. En la mirada de la dada hay un territorio de silencio. Está ahí. Se puede ver cuando las palabras pronuncian una pausa, pero también cuando cambian brutamente de rubro. Por eso estas postales, su versión de un chiche de infierno, pero que tampoco es infierno el que solo sabe su alma, es decir, la sustancia de su evolución humana, estas postales de Dios son un gigante, acto de rasgadura de este amor de paz. Este libro es un supremo acto de rebelión contra los comunales, eso es el terror, la sacadura de un miedo que no solo son capaces de paralizar a una persona, a una vida, sino la historia de un país, de una sociedad. De quitarle al pueblo un destino. Ana tiene muchas bajas de amor con la vida, por sus hijos, por su compañero, por los ojos, o por su profesión, por los vulnerables. Esta que da, ahora, luz con este libro, es contra las sombras de la que fue sumergida. Esta de ahora que da este libro es contra las sombras de la que fue sumergida. Sí, eso va a haber recordado la luz, porque las tinieblas le han amortazado bien profundo, pero en ese resplandor que encierra la brava lucha que se jugó en su interior, es también un acto de rebelión para mantener la conciencia despierta de las generaciones que estuvimos, estamos y vendrán, y de la historia misma. para nosotros, para este mal tratado y desalimentado pueblo, y para todos los pueblos del mundo, es decir, para la humanidad.